i y 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 ya pero bueno como habíamos encontrado el silenciador en una caja pues puede que estén en algún lado así que lo recorreremos para cargarnos bien también recoger juguito y hacernos más fuertes así que vamos allá no pues estábamos en la habitación de sebas vamos vamos a tunearnos un poco vamos a ver si podemos mejorar algo no se preocupe detective no le dolerá tengo la esperanza de que hay alguna llave vamos a probar nada tía es que no me regalas nada eh madre mía que tía masí esa eh tic 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 combate combate mira posición de disparo 1 menos retroceso al disparar armas de fuego y el del medio que es eh se reduce en gran medida la oscilación de la retícula al disparar armas de fuego ah es que eso no lo sé que significa los golpes cuerpo a cuerpo incluidos los ataques con armas como cuchillos y hechas infligen más daño oh mmm no te mola no no le mola no sé creo que los otros igual son más importantes a ese no nos llega a ver salud a ver salud o sigilo a ver no nos llega aumenta el máximo de la barra de salud no nos llega ah vale tenemos poquito este tampoco nos llega y tampoco nos llega madre mía que careros sigilo mira esto que poquito tus pisadas evitan aún menos ruido lo que hace que los enemigos tarden aún más en investigar o no nos llega ay que pena porque ese sería bueno si pues somos mandelentos agachados por lo único guardarlo vamos a guardar el juguito venga va y como vamos a nuestra intención es ir a la ciudad a ver si allí podemos conseguir más juguito fabricación tenemos 42 bien cartuchos de escopeta importante botiquín botiquín ahora si nos llega muy bien de virote vamos bien si ese no 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 podemos no tenemos clavos es verdad nos faltan clavitos de este hago un par de ellos vale para tener así a larga distancia algo y hace otro de ese y una de pistola y ya está listo mejora mejora siempre me siempre me pasa lo mismo vale el potencia del fuego a ver en este en los arpones daño mejorado yo y en el explosivo porque el explosivo también lo usamos mucho y de explosivo venga va uy eso ya mucho y luego eh cadencia cadencia que era aumenta la velocidad de disparo del arma a ver cuánto nos cuesta ciento sesenta ciento sesenta ay justo a cero listo muy rápido vale volvemos aquí y a vale lo que voy a hacer es guardar el juego porque no lo he guardado fíjate desde el día 27 ostras que pasada es mogollón guardamos y hacemos otro de seguridad por si no habéis visto mi tag gamer entenderéis por qué hago esta copia de seguridad esto es un guiño al de this land uno y vamos a la médula de acuerdo o sea pero nos deja en el principio o en el segundo mundo ese que había no lo sé porque en el segundo mundo también nos quedan cosas por mirar que me acuerdo yo que había una habitación que necesitaba la puerta una llave sí yo creo que desde la médula podemos ir al primero y al segundo si no me equivoco pero no lo sé porque lo de la médula la verdad que era una cosa muy rara sí vale hay cositas qué es eso condensador este condensador portátil se usa en los laboratorios para enfriar gases y condensarlos en líquidos este componente se puede utilizar para fabricar objetos útiles oh cosas nuevas bueno unas piecicas pólvora me encanta y nada más vamos a mirar el mapa vale estamos en una zona nueva de la médula entrada post plus vale eso es lo del cine ay pero es que ahí estaba la serruche pues tendríamos que intentar matarla si eso te iba a decir es que porque me cago en la mente es que si no no se puede mirar las cosas a gusto ya aparte que yo creo que siendo ella nos tendría que dar bien de jugo eh fuá si se pudiera matarla si hay un vale vale no se que nos vamos a encontrar aquí me da miedito dos uno vale pues mira tú que bien para la vez que me pongo a investigar cuidado eh no 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 me gustan los sitios con velas mierda parece que Theodore ha estado aquí quizás por eso no pude contactar con O'Neill el refugio de Hoffman está cerca debería comprobar que tal está otra diapositiva me estaba me estaba miedo pues acaso luego de repente aparecíamos en otro sitio ya vale no se cual es la salida vale nos tengo que ir por ahí ya estamos no se miramos a ver si por ahí uy yepa 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 no me pido ya tiene un pelo uy amigo pero tengo cuidado con el tipo de atras ya lo se no no pero espérate eh vamos a mirar que tiene un walkito aquí en el suelo y esas cosas si no pues nos lo cargamos ah vale solo tenía uno estamos petados a ver voy a mirar por curiosidad si es que igual hay cosas por ahí cerrado uuuu ahí es donde estaba Hoffman me da a mi que algo malo le ha pasado y lo otro que otro lo que he movido pensaba que era para acceder aquí pues vamos a mirarlo que siniestro todo si no me no me gusta es que no me gusta no me gusta te tengo calado tengo que moverlo más cabrones no me quiero acercar a él aunque bueno ya me ha acercado si hola oh si uuuh bien bien pólvora y piecicas bien no hay nada más pues no aparece una virgen chica naa a ver nada aquí no se abre vale claro pensaba que iba a estar bloqueada la entrada y que había que entrar por aquí vale que le habrá pasado a Hoffman se salía la resonancia esa no me gustan las resonancias ya vamos a mirar todo por aquí igual se ha rellenado ahí está ahí como es que mi comunicador recibe tu señal luego voy maja que susto tati otra de estas que ha pasado aquí como que otra de estas ahora sí esоки va solo pero hace solo hour o 10 20 donde el son tienen k ha ha No tenemos autorización. ¿Cómo...? Vale, comprendo. Me reuniré allí contigo. Espera, espera. Voy a ver para atrás, a ver si nos hemos dejado algo. Sí, sí, sí. Eso no parece propio de él. Muy que largo. A ver... Ha estado vigilando por las cámaras. No solo Unión está cambiando, sino que la corrupción se ha extendido a la propia médula. Está cambiando, transformándose. Hay objetos que parecen surgir de la nada. Criaturas que desafían la imaginación recorren las salas. ¡Eh! ¡Eh! No abandonaré este refugio hasta tener una razón verdaderamente buena para hacerlo. Pero quién sabe cuánto tiempo puede permanecer seguro un refugio aquí. No, me mola nada. ¡Fua! Bueno, no hay nada más, ¿no? No. ¡Joe! Vale. Siga a Hoffman para descubrir el paradero de O'Neal. Vale. Ah, o sea que por la otra puerta llegabas al otro ordenador. A ver si va a haber cositis. Ojo. Sí, claro. Por aquí se iba a Post Plus y estaba el ordenador, ¿no? Ah, no, no, no. No. ¿Me escucha alguien ahí fuera? Sykes. Ah, el Sykes. Sí. Pues se nos están aquí amontonando las tareas. Sykes. ¿Sigues ahí? ¿Estás bien? Mira, otro de esos. Sykes. Justo el hombre al que buscaba. Estoy bien, pero no me vendría mal tu ayuda. Maldrá la pena. Debería ir a su refugio y ver qué es lo que ocurre. Me parece bien. ¿Qué vamos? ¿Primero el suyo? ¿A dónde vamos? Inicio de misión. Sí, eso te iba a decir porque no sé si son las dos principales o una es secundaria. A ver, eso me salía aquí. Misiones. ¿Te salía si era el principal? Vale, pues parece ser que es la única que tengo ahora mismo. ¿Y las otras tres que hay abajo? Ahí está hecha. Sí. Vale. Pues esta es la secundaria. Bien, me mola, me mola. Pues vamos. Y... A pos plus. Ay, madre mía, que ahí estaba la serrucho. Bueno. ¿Cabe la posibilidad de que la tía de 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 la tía? Bueno, el serrucho... Ya no esté. Mmm... Lo dudo, pero bueno, nunca se sabe. Una silla. ¿Qué es eso de ahí? Ah, es una luz y más. Madre mía. ¿Esto carga más lento? A ver. Nos vamos a pos plus. Pos plus, ese gran sitio donde nos llevamos el susto de nuestra vida. ¡Espera! 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 Memorable, vamos. A ver. Cositas. Vale. Mucho, mucho nos dan, eh Sí No sé si esto es bueno Ya O no Joder, un fluido Un gel rojo Un gelito Todo cuco, eh No me apetece ir ahora a verte Si no tienes nada para darme Uno de estos Otro de estos que está lleno Tiki, tiki Taki, tiki Pues nada Estoy nerviosa, eh Vale Ahí está nuestro amigo echando la siesta El de la cervatana Un fusible Ya los sonidos, ya Ay, madre mía Bueno, ya no estará el ojo, ¿no? Porque No debería ¿Qué? ¿Qué? Ah, igual es el tío de... Que tira fuego Me cago en bien O sea, nos hemos ido de Guatemala a Guatepeor Me estás diciendo Pero que se está cargando a gente normal No sé, tío No me está molando ni un pelo, eh Yo pensaba que venía aquí de guay No me está molando nada Pues se podía encontrar este colateado del serrucho Mira, por lo menos me va a dejar un juguito Hay algo por ahí Tengo cuidado que alguno puede estar Mira, le está por ahí si se le ve y... Sí Y todo ¿Qué me has dicho? ¿Que había algo? No, pues sí... Hostias, hostias ¡Oh! ¡Ay, que no se ha visto! Pero dispara, Leo, algo, ¿no? Se llama Heraldo No, escopeta no Que está muy lejos Vete disparándole con algo Un arpón, un explosivo o algo Vale, no me ha visto ahora Vamos a matarle Que no podemos ver cosas Se ha mirado Hostias Uy, este va muy rápido Y se queda tal cual No, dale, dale, dale ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! Vale, no lo tenía cargado Joder, que no se muere, ¿eh? ¿Qué hago en la pocha? Sigue vivo, sigue ¡Ay! Has hecho popitelli Igual hay que darle a la parte de atrás, igual Ah, pues sí, puede ser A ver, lo tengo... Cuidado que está por ahí Que lo he ido muy cerca ¿Dónde está? Lo tengo paralizante Ahí está ¿Dónde está? Ahí Ahí Se va a sus rollos Es como que... Como que pasa un poco del temario Uy, judito Uy, judito ¿Pero este tío de qué va? Este es un puto loco A ver si va a aparecer por ahí, verás tú ¿Y eso de ahí? No sé ¿Del fondo? Hostias A ver, vamos a darle... Es que es como muy duro, ¿no? Y en la cabeza Hostia, que nos da fogata Uuuu Estos tíos no se mueren Ay, no Es que... Es que está en movimiento Ahí nada Nada, tío Estamos aquí gastando Todas las balucías Con este... Membrillo Ay, que no se ha visto, ¿eh? ¿Qué viene? Ah, tú con lo pirulo ¡Ah, anda! ¿Qué es eso? No sé Que está... Que no se ha visto No te pares ahí Joder Me cago en la puta, tía No cállate Vamos a subir ahí arriba Hay unas escaleras Joder, que viene el hijo de puta Ah, se va a subir el cacho ¡Mierda! No escuchas su llamada Me cago en la mano Tío No tiene un eructo Se ha ido, ¿no? A ver A ver, porque me he quedado flipada Yo con este... ¿Cómo está la ciudad? Madre mía Oh, qué buena Nos está oyendo aquí todo cristo ¿Cómo va? O sea, sabe que estamos aquí ¿Dónde cojones está? No sé, tío Me cago en la cara ¿Qué es eso? O sea, tío no me jodas, van a salir bichos también de hay alguien aquí, espera mira para allá, mira para allá, joder para allá no, no pero eso es lo normal es que hay otro montoncito ahí, de ceniza, me cago en la mano claro que cabrón, se pone ahí para que no lo podáis parar desde aquí bueno a ver, vamos a intentar ir al refugio del pequeño Sykes lo único ir para allá, vamos a ver, ahora que está para allá, sabes, mira tu vidote ya hola madre mía como está el percal hay un... sí fue, igual prefería la tía del serrucho, eh quedó ya le está ahí hostias me cago en todo, tío no se está yendo para otro lado pero mira también por aquí es que si sale ahora la del serrucho es como, venga ya o sea hostia, ¿hay otro? ¿dónde? venga, hombre ¿en serio? ¿pero qué? ¿hay más de uno? mira, que está ahí la... ¡híjate! 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 ¡hejate! ¡qué te hagan a solo! ¡mira! ¡corre, corre, 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 corre! ¡corre! ¡uuh! ¡corre! ¡corre! ¡corre, cacho mierder! ¡buah, tío! Sykes, ¿pero qué cojones ha pasado aquí? ¿Qué has hecho, tío? ¿Estoy aquí? ¿Qué? ¿No estaba ahí antes? No, aquí no había Nada sobre cómo funcionan estos ordenadores, Sykes No es eso con lo que necesito ayuda Pirateé el servidor para acceder a una zona restringida de STEM Allí hay una vaina y la usaré para salir de aquí ¿El problema? No hay corriente Y también hay un puñado de esas cosas El colapso afecta a las partes más profundas de STEM Si reactivas la corriente y me despejas el camino, podré salir de aquí de una maldita vez Una vez más, ¿qué gano yo? Antes de irme, te enseñaré a usar la vaina ¿Qué te parece? Vale, quizá valga la pena intentarlo Gracias, llámame cuando esté despejado Has sobrevivido Tengo que decir que me sorprendió oír de ti Ya, intento pasar desapercibido y resolver lo de la puerta trasera Pero también he asomado la cabeza alguna vez Las cosas se han desmadrado ¿Qué ocurre ahí fuera? A lo mejor no te lo cuento Hay un loco intentando apoderarse de Union Fuiste listo quedándote aquí De lo contrario, podrías haber terminado despellejado y torturado Suena fatal Creo que pasó Lo peor es que el tipo quiere encontrar a Lily Bueno, si este plan funciona, podrás ponerla a salvo cuando la encuentres ¿Cómo termina un tipo como tú en Mobius? ¿Un tipo como yo? ¿A qué te refieres? Me refiero a que tienes corazón y conciencia Parece que prefieren que sus agentes sean reptiles impasibles o seguidores sumisos Tú no eres nada de eso ¿A qué creías que me refería? Nada, olvídalo, ¿sabes? En realidad fui yo quien los busqué para intentar unirme No fue fácil Saben cubrir su rastro ¿Por qué hiciste algo así? Son la organización más poderosa en la historia de la humanidad, tío ¿Quién no querría? ¿Y no te parece que lo que hacen es inmoral? Oye, solo es inmoral cuando se impone ¿Sabes lo que dicen? Quiz custodia, tips os custodes ¿No? Sí Claro, lo que tú digas Total Pues muy bien A ver Accede al ala experimental de la médula Despeja la de enemigos y vuelve a conectar la energía Tengo que entrar en la médula Jope ¿Eso es un arma? Ah, vale, vale, es de pistola Vale Madre mía Nos están dando muchas cosas Un cafelito Venga, va Y comandamos de armas Porque con el... Con el fumigador este hemos gastado un montón Y dice papá, para que no se muera Yo no sé qué me pasa con esos bichos O no se les puede matar O... O... Somos tontas Sí, una de dos Bueno Pensaba que estábamos peor Sí Uy, cositas ¿Qué pasa, Tati? Bueno, pues vamos a la médula Sí O sea, así no se puede revisar la ciudad De verdad, eh Es que ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Todo por no hacerlo A su debido tiempo Consejo Hacerlo todo A primera vez que vas Ay, madre mía Bueno, a ver qué nos encontramos aquí Bueno Despéjala de enemigos O sea que... Alguna rebeca Hace mucho que no vemos una rebeca Es verdad No me la menciones Ya la has gafado Ay, madre mía Clavos Pólvora Esto está petado A ver el camino que tenemos que recorrer Bueno Parece sencillito Parece A ver ¡Opa! ¿Qué pasa aquí? Ya oigo ahí rumiantes Parece abandonado Da miedo Da miedo todo el juego Solo tengo que ocupar lo que haya aquí abajo Y reactivar la corriente Solo Va Solo, ven Ya empezamos con los agujeritos Una chita Cuidado con esos No tienen ojos Llame antes Pero igual hay que ir por el agujerillo, ¿no? Sí, seguramente Pero bueno Digo, a ver si aquí hay Algo interesante Y no había una puerta Donde estaban los tíos tirados Aquí a la vuelta no había No Uy ¿Dónde vas? Aquí ¿No vas al agujero? Vale Vale Ahora sí Era para quitarme el pincho Tenemos un hacha importante, ¿eh? Ya, que siempre se nos olvida Joder Bueno, si son así normalitos Ni tan mal Los matamos y luego recogemos cosas ¡Epa! Ah, están ahí encerradicos No, pues vamos a matarlos primero Que te van a ver Ah, vale Que está encerrado aquí ¿Qué te lo he dicho? No, pensaba que estaba abierto Esa parte de allí Ya nos han oído ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Hacha! ¡Hacha! Y coges el suyo Y va a caminar el otro, ¿eh? No sé por dónde vendrá Pero hoy no se ha oído Creo que había otro por ahí Uno nos había visto Era ese ¿Entra? Este es tonto Este todavía no ha aprendido a abrir puertas ¿No vas a entrar? Pues no No quiere Bueno, pues vamos por el otro lado Bueno Uy, ese del suelo Tiene ojos llameantes Tiene ojos llameantes Hasta luego Hasta luego, maricarme Vale ¿El otro? ¿Era ese? Sí Anda, coño Había vuelto a su comidita Uy Es que no me fío yo de nadie Aquí, en esta casa Oye, ¿por qué no nos cargamos A lo mejor llameantes Y que nos dé juguito? Porque No se levanta Da igual Pero si está viva Nos llevamos un jugo Pues mira Ah, vale Pensaba que no se les podía matar tampoco Bien Parece muy bien ¡Ah! Me dejó un cuchillito ahora Uy, pero se tenía hacha Otro no se ha huido Ok, ah no Vale Dame tu jugo Vale Todo el mojojojojo A ver Uy, ese también tiene carayamente Mírale Nos lo podemos cargar también Uy Es que están Está un poco Está un poco para allá Este no se puede Porque era por culo Vale Aquí voy a tener que hacer algo No Sí Ahí en la caja A ver Será sencillo Este tiene tres Este dos Vale Vale, ¿el último cuánto tiene? Tiene cinco Este y el primero ¿Cómo ha pasado? Igual ahora se despiertan El cheposo Verás Ya nos ha visto Pues que venga Que tenemos hacha No te preocupes Levántate, hombre Si es que No me ha dejado esconderme Te he dicho Levántate Si tienes la Ya, pero Si me escondo aquí Puedo hacerle el ataque sigiloso Guardarme el hacha para otro Etc Etc A ver, a ver Escopetancia Dale Escopeta, coge la escopeta Si yo solo busco un poco de tiempo Para ponerme la escopetancia Venga A la toda popular Joder Pues esa puerta antes no se podía abrir Me cago en todo Ya, pero ahora se ha activado Sale la luz verde Eh Ya estás No había que hacer esto Uy, ese Ese tiene ojos Ya me antes Víjale Qué ojillos ¿Le mete un tiro? Mételo un tiro Vaya Pues no Oye Pues me han timado Vamos a salir por ahí Vale Vale, ahora tenemos que ir a la vaina Vale A vaina loca ¿Qué es eso? ¿Es archivador? ¿Es algo? Nada importante A ver Que no me fío de nadie No me fío de nadie ¿Qué es esta de aquí? Eso es Será mejor que llame a Sykes Mmm Ay, Dios Mira que ahora no me coge Ya que no Vaya Mobius Gracias, tío No lo habría hecho sin ti Seguro que esto funcionará No, pero Quedarme aquí No me hará ningún bien A estas alturas Hay que probarlo todo Pues sí Vale Todo listo Cuando traigas a Lily Aquí hay un temporizador Gíralo hasta un cuarto Y después Pulsa este botón Te dará 60 segundos Para subir a la vaina Deberíais poder subir juntos No lo sé, Sykes Esto me da mala espina Mira, tío Sé lo que estoy haciendo ¿Vale? Tal vez deberías demorar esto Ayúdame a encontrar a Lily Y encontremos juntos Otra forma de salir Este no dura nada ahí fuera Te entiendo, tío De verdad Pero lo mejor que puedo hacer por ti Es hacer funcionar esta vaina Uy, este va a morir Vale Si tú lo dices Deseame suerte, Sebastián Suerte Gracias, tío Te he dejado un regalo Por ayudarme Uy, ¿qué es? Espero que sea un bazooka ¿Es un bazooka? Oye Contéstame Unas a una Vamos a cotillear Mientras No me deja Ah, ¿no? Hay que esperar ¿Y mi regalo? No está Se ha ido Me pregunto si funcionó Puah Pues te quedará Te quedará la duda Sykes Fuera Jotío Bueno, nos podría ayudar Desde fuera también ¿Y mi regalo? No sé ¿Se puede entrar ahí? Sí Hay cositas ahí Uy Ahí Ahí, a ver Hostias El doble de cañones Doble de posta Vete todos a ver lo que es eso Y doble de daño Ligera y resistente Pero hay que recargarla Más a menudo Las mejoras a la capacidad Del cargador De la escopeta No se aplican A esta arma Vale Oh, sí Tiene pinta de Qué bien De pegarte un buen meneo Voy a chutarme Y pillamos este Bien, bien La bañera y algo Muy bien Sykes Nada Una diapo Una diapo Se ha decidido Abandonar la investigación Uno de cada cuatro sujetos Regresó con éxito Los otros tres Dejaron de existir Creemos que el otro 75% Se ha perdido En un subnivel Inexplorado De STEM Un sueño dentro De un sueño Del que no se conoce Forma de volver Debido al número De factores desconocidos Se ha abandonado El experimento Éxito del 25% No arriesgaré La vida de Lilia Sí Espero que Sykes Esté en el mundo real Una oportunidad Entre cuatro Quizá Tuvo suerte Esperemos Me caía muy bien Pues sí Si era majete Vale Y Vale Ahora sería Volver Hoffman Vale Joder Es que ¿Por qué está El tío ese En el Que rabia ¿Eh? Ya Que rabia Me da Nosotras que íbamos Tan chulas ¿Sabes? Ya no está La del serrucho Bueno la del serrucho Alguna Rebeca Por ahí El fantasma Incluso Pero este Ahí el Fogatillas Joder Bueno si sabéis Alguna manera De matarle Os agradecería Que me dejarais Algún comentario Pues no estaría mal Joder Bueno Vamos a A mí me gustaría Intentar ¿Qué? Investigar un poco ¿Uy? Mensaje Mensaje de Este mensaje Parece haber sido Garabateado Apresuradamente En un pedazo De papel Gracias por ayudarme Ahí dentro Sebastián Eres un tipo De fiarte Soy mucha suerte Si consigues salir De aquí Ven a buscarme Te debo una copa En el mundo real Tu colega Sykes Ay que majo Ya Ojalá esté vivo Me haría mucha ilusión Vamos a ir donde Tati Que ahora tenemos Mira ya nos están Escuchando Macho Como puede ser posible Vale La diapositiva Tenemos dos diapositivas Y juguito Y pieficas Sin salida Y ahora descubro Que están en todas partes Escondidos a plena vista No entiendo Cómo Ya te lo dije No encuentras a Mobius A menos que ellos quieran Existen desde hace Mucho Mucho tiempo Saben lo que hacen Sabíamos que nos buscabas Te vigilábamos Y conseguimos detenerte Cada vez que te acercabas Demasiado ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? La gente necesita líderes La gente elige líderes Lo que quiere Mobius No es liderazgo Es encarcelamiento Lo saben Si ya controlan Todos los medios Y a todos los políticos Deberían dar la cara Se ocultan en las sombras Porque saben Que lo que hacen No es bueno Si la gente supiese la verdad Acabarían con Mobius Tal vez tengas razón Pero si la gente Descubriese la verdad ¿Quién les creería? Sí La mejor forma de ocultar Una conspiración Es hacer pensar A la gente Que no existen Las conspiraciones ¿Estás ahí, Kidman? ¿Para ti? Siempre ¿Todo lo de Vico? Stem Total Ya ha fallado dos veces Una máquina Que te mete En la cabeza De otras personas ¿Quién pensó Que se podía necesitar Algo así? No quiero saber Lo que hay en la cabeza De otra persona Lo aprendí La última vez Rubik lo desarrolló Por sus propios Motivos perversos Pero Mobius Vio potencial En la tecnología Potencial Para esclavizar a todos ¿Quieres decir? Mejor que tenerlo En manos de un psicópata No estoy tan seguro No me digas Que te crees Todo eso De unificar A la humanidad ¿Quién sabe Lo que habría hecho Rubik Si no le hubieses detenido? Rubik Como Mobius Sea lo que sea Nadie debería Tener esta tecnología Es demasiado poderosa Y el poder Es tentador Rubik estaba Muy chiflado Jugo Gracias Gatucho Tienes un montón Claro Dos diapositivas Doble jugo No pero también Teníamos de guay Ya de por sí Ah sí 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 Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer aquí A ver Voy a hablar contigo A ver si por casualidad Me das algo No Vale, pues muy bien Muy bien, chavala A ver, ¿a qué vamos a hacer? Combate Era este Más rápido mientras estás agachado Vale, correcto ¿Has buscado una mierdi? Tus pisadas se emiten menos ruido Lo que hace que los enemigos Están ordenados más en investigar Pues venga A ver, voy a mirar A ver si hay otro De combate o salud Es de lo que menos tengo Nada Nada A ver, combate Menos retroceso al disparar armas de fuego Venga Sí, pues hala Se acabó el chimpún Listo Vamos a ver si podemos hacer algo de Muni Algo tenemos Buah, de pistola no tenemos nada Escopeta Vamos a hacer un par de ellas Uno, ¿eh? Y otra de escopeta Venga Y virote Pues ya que estamos ¿No? Listo Vale Y ahora las mejoras Eh, no me he salido 620 Venga Oye, ¿y la pistola Esa nueva que me han dado? Ya, igual Igual te sale como La del silenciador Pero escopeta Ah, o sea que todavía me quedan dos Yo pensaba que había encontrado Ah, mira Armas aplicables Escopeta recortada Y escopeta de dos cañones Pues vamos a ver La potencia de fuego ¿No? Dos 40 Venga A lo loco No nos llega Uf, madre mía Que precios Punición Venga Le metemos algo a la pistola Potencia Pues venga Y ya está Y ya Nada Que estoy aquí toda pocha Ay Que me he quedado En modo Antonio Lozco Ay Voy a Beber un traguito, eh Vale, pues Perdonen ustedes Mientras Nur bebe Vamos a ir saliendo Ay, que miedo Mira que están ahí En la puerta o algo, tío A ver Es normal esto, eh ¡Hostia! A ver por el otro lado Había un camino también Ay, por aquí Hay un huequito Espera, hay que hay una plantica ahí Uy, 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 uy Bueno, si viene Corremos y nos metemos Pa' dentro Es que en este recuadro Tendría que tener Prohibida la entrada Es como Esto es mi terreno Pues sí Sería lo suyo, eh Unas piecicas Y es que yo quiero investigar Sí, en ese hueco Hay un hueco ahí, joder Sí, sí, sí Pero vamos Que digo que Yo quiero investigar Y a mí no me van a tocar Las narices Eva ¿Nos ha visto o qué? Espérate Hay una resonancia Tal que pa' allá Genial Pero esto no estaba antes No, no Se lo han cargado Pero va a pasar de bien ¿A dónde vas? Vete al huequito No haces caso Que pensaba que me decías otra cosa ¿Y qué quieres que haga aquí? Joder Pues había cositas Hemos venido a coger cositas No, yo quería investigar la ciudad Pues a coger cositas Ah, pues eso Claro Pues eso Hay falta de comunicación aquí, eh No, eres tú Que estás medio sorda ¡Uy! ¿Qué pasa? Pues que está ahí Mírale, qué feo Acéptala tú A ver, vamos a A echar Un ojo ¿Qué es lo que no hemos mirado? Esto de aquí no hemos mirado Mira, si sale por ahí Y todo más cacho Mira Sí, lo que pasa es que esto Esto es muy grande ¿Por aquí también podré ir ahora? No sé, pero Tenemos que mirar bien Lo que nos queda En plan, pues Entre calles Yo creo que Sí Voy a mirar Esa zona de aquí Tío, pues vamos por la otra puerta Me cago Ahí hay un calle De concillo Igual para meterse ¿No? Vamos, Ebas Otra resonancia Vaya, por Dios No me jodas No podemos ir al coche No me deja Pues vaya Cabrones Vale, por aquí Igual sí puedo entrar, ¿no? Voy a marcarlo A ver ¿Por qué no está ¿Por qué no está Eructando, tío? ¿Eh? ¿Eh? Eso es muy grande ¿Qué más grande es eso? Mira Pero, pero, pero ¿Qué cojones? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! 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 Joder La del serrucho Te echo de menos Hay un montón Hay un montón Y también otros Fogatillas Por ahí, tío Está acelerando el paso Está acelerando el paso Anda, coño Bien Genial Papá tía ahí No te muevas jamás Que viene, que viene El puto Willy este Uy, mira Le asoma un brazo por ahí Sí, sí, sí Es como que está hecho Lárgate, tío Lárgate Por piezas Mira, ahí hay cositas Sí Fuera ¿Qué? Bueno Nos acabamos de quedar Sin batería Así que No nos vais a ver Oh, qué pena Es una pena Porque puede que nos Pegáramos Un Susto guapo Mírale Que es que Como le zingan Y todo, eh A ver Aquí no hay nadie ¿No? Vale Bueno A ver si aquí Encontramos Algo interesante Que era Subir, ¿no? Me imagino A ver Vale Vale Aquí Nada Y... Ah, esta es por donde No podíamos pasar antes Sí Uy, pizicas No las había visto Aquí dentro Has mirado Que había como un agujero Unas cajitas Y más pizicas Bueno Es que hay tantas cosas Que madre mía Hay más allí Es que hay tantos cuerpos Que tampoco sé Cual se va a levantar De repente Es como sorpresa Tiki, tiki Y nada más Uy, ahí hay algo Sí Vale, no hay resonancias Por ahí cerca Allá atrás sí que me había salido En el tanque este Me ha parecido ver brillar algo Mira, mira, mira Vale Es que con esto No sé qué es lo que se puede hacer Condensador Que era el bidón ese, ¿no? Era para fabricar cosas Esta música Uy, no sé Ah Resonancia A, ese Vale 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 Esos sonidos más raros ¿Qué es eso? Es como ¿Qué es eso? Un objeto Misteriosa figura coleccionable ¿Qué ves? ¿Has visto esto antes Aunque no consigue recordar Cuando y donde? Pues no sé Cualquier cosa te parece estupenda Así que quieres guardarlo en tu habitación No tengo ni idea De qué juego es De robots Ni idea Investigamos Una llave ¿Puede ser la llave De la caseta De donde estaba La Kukli? Ay, pues ojalá Esta pequeña Esta llave pequeña Encontrará un cadáver Sí Abre un almacén Que hay cerca de post plus Vale Tenemos la llave Gua, tío Mira donde estaba La cabrona de ella Bien Como para ir ahora Me cago en la pan Bueno A ver como volvemos Eh Me voy a ir al refugio de Siles Y vamos a dejar El vídeo Aquí Porque Sinceramente Pues no me parece emocionante Si no nos veis ¿No? Porque Lo que me mola Son los sustos Joder Aparte que si no Se va a hacer un vídeo Muy largo también Y es una pena Joder Ostras Ostras Que viene tú Aquí el Rigoberto Me tengo que hacer Con una cámara Mejor Ay La pena es que La cámara que tenía Yo al principio Tenía dos baterías Era lo bueno Pero me grababa Muy oscuro Si No había manera De arreglarlo Es una cámara vieja Tiene ya tiempo Vamos a meternos aquí Últimamente Mira es que Parece que lleva Alguien colgando Atrás Si Le cuelgan Los pisequicos Pisequicos A ver ¿Dónde está aquí El fogatillas? No parece que esté Así que voy a echar ¿Dónde está la puerta? Ah vale Ah vale Joder es que Nada lo dejamos aquí En el refugio De Sykes Yo me sentaría En su sitio Pero no me da la opción Así que Nos vemos En el siguiente Vídeo Esperemos que Venga algún susto Y nos echemos Unas risas Os esperamos allí Agur Altyazı M.K. Gracias por ver el video.